Música Y que onda que gente de Youtube soy Shiny Siki y bienvenidos a este nuevo video Y en esta ocasión como ya saben que estoy haciendo videos así totalmente diferentes a lo que viene siendo mi canal Pues en esta les traigo un nuevo video que es como emular, bueno más bien la emulación de esta pequeña computadora Que es el Raspberry Pi, ok, es una, como ya saben es una computadora del tamaño de una tarjeta de crédito Que tiene lo necesario para funcionar y mostrar este, es una computadora de bajo costo Ok, de aquí vamos a ver su funcionamiento Pueden ver, vamos a ver Entonces lo que viene siendo la emulación de la Raspberry Como viene siendo por dentro, cual es su interfaz gráfica y todo eso, ok Solo esperemos a que cargue esto En la descripción les dejo el link de descarga de este emulador que ya viene preparado y todo Nada más para que lo ejecuten y su computadora lo pueda ejecutar bien, como debe de ser A mi me va un poco lento, si Porque, no sé por qué, pero me va un poco lento este emulador y eso que pide muy poco Ok, ahora esperemos, solamente esperemos a que termine de cargar Cámara, termina Si es un poquito tardado esto Si está un poquito tardado de De que termine de cargar, porque son varias cosas las que tiene que cargar y establecer y todo eso Así que no falta mucho Así que no hay que desesperar Bien, ahora que nos pide el login Raspberry Pi Login Ok, aquí simplemente escribimos root Y start Ok Y empezará la emulación en la interfaz gráfica de la Raspberry Pi Igual, tenemos que esperar Podemos ver, aquí ya estamos con el cursor de la Raspberry Pi Como pueden ver, el Raspberry Pi es un sistema operativo, bueno, el Raspbian es un sistema operativo basado en Linux Como ya saben, su interfaz es muy leve, muy gráfica y si es demasiado parecido a lo que viene siendo Linux Aquí pueden ver el clic derecho, lo que nos da Aquí hay un nuevo archivo blanco Aquí, lo poco que, la verdad no sé mucho de esto, no sé demasiado Pero, aquí podemos ver lo que viene siendo el escritorio La barra de inicio Aquí es donde nos muestra todo Lo que trae, la terminal Unos programas, herramientas, internet Aquí, nos trae dos escritorios Escritorio 2, escritorio 1 Una pequeña ventana de el uso del procesador Y lo de apagar y cerrar sesión Aquí la hora, como pueden ver, y un calendario Esta intención por la que yo quería emular este sistema operativo Es porque salió una versión de Minecraft para Raspberry Pi Pero, al ser un poco lenta la emulación no lo pude bajar Espero y después pueda bajarlo bien Y poder mostrarles la emulación Como pueden ver aquí, cuando se abre el navegadero de internet Se supone que el procesador empieza a trabajar al 100% Y todo se alenta Vean, vean Midori Fak A ver, cerramos este Se supone que trae otros Lilo Vamos a hacer la prueba Mira aquí Creo que muestra Las páginas de internet en una versión más Más light Para que sea más posible navegarlo No sé si venga siendo como una versión del Explorer Para Para Windows Aquí veamos Ah, otra vez Baja, baja, baja Y pues bueno Este es uno de los navegadores que trae Y eso es lo más que les puedo mostrar Trae aquí Lo que se les podemos mostrar Justo es el monitor Aplicaciones Gestores Configuración Teclado Apariencias O sea Prácticamente es una Un sistema operativo completamente diferente A Windows Y todos esos Pero bajo la interfaz de Linux Y si quieres más información Si gustan Les puedo dejar un link En la descripción De donde se explica Que es Raspberry Pi Ok Pues nos vemos Hasta la próxima Y espero que les haya gustado Este video ¿Vale? Nos vemos No se olviden de darle like Por favor de suscribirse Y comentar Nos vemos hasta la próxima Chao Chau